Esos besos que quisiera que por siempre estén presentes Las caricias que me llevan hacia un mundo de pasión La mirada y la sonrisa que navegan por mi mente Que me hacen sentir seguro y te convierten en mi adicción Me enseñaste con ternura que el amor no es imposible Ese que con solo un beso hormiguea en el corazón Ese puro y tan sincero de sabor inconfundible Que se siente en todo el cuerpo y que te nubla la razón Hoy por ti soy alguien nuevo, hoy después de tantos años Cuando tú no estás presente siento que puedo morir Quisiera salir corriendo y atrapar tus dulces labios Que hasta después del cansancio en los míos quiero sentir Hoy te digo y te prometo Siempre amarte y respetarte Que caminaremos juntos en la mano del amor Pues sabes que esto que siento es más que una obra de arte Y si Dios me lo permite pintaré con devoción Solo puedo darte gracias por guardar mis sentimientos Por ser siempre como eres, por amarme de verdad Te amaré toda mi vida y gritaré a los cuatro vientos Y de nuevo te agradezco por lo bello que me das Hoy por ti soy alguien nuevo, hoy después de tantos años Cuando tú no estás presente siento que puedo morir Quisiera salir corriendo y atrapar tus dulces labios Hasta después del cansancio en los míos quiero sentir Y de nuevo te agradezco por lo que me das Y de nuevo te agradezco por lo que me das